El 23 de agosto de 1990, se pone en marcha en Durango el Centro Estatal de Hemoterapia. Para mayo de 1994, se cambia la denominación a Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. En la actualidad, este está operando en un reducido espacio contando solo con dos plantas inmersos en el centro histórico. Pero, ¿cuál ha sido la productividad hasta este momento de los donadores de sangre? Y según la estadística con la que cuenta la Secretaría de Salud, la siguiente. En el 2010, se tenían 8,025. En el 2011, se tenían 8,215. Para 2012, se tenían 8,290. En el 2013, 8,420. Y en el 2014, 8,691. Cabe recordar que ante la demanda de sangre, los tiempos de espera para la toma de muestras eran hasta de cuatro horas. Ante esta problemática, se requiere agilizar el tiempo y garantizar en toda la entidad el abasto de sangre, pero además, que su costo no sea oneroso. Se requiere, pues, entregar una red de sangre en el estado de Durango, orientada a mejorar la capacidad resolutiva de todos los niveles de atención y terminar con la espera en la toma de análisis y diagnósticos de las muestras de sangre. Solo así, podremos tener una infraestructura hospitalaria de primer nivel, apoyando a los que menos tienen. En la lente Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas En la lente Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas En la lente Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas